Regístrate gratis en el mejor casino de Latinoamérica y disfruta donde quiera que estés. Diviértete, juega, gana y sobre todo cobra grandes premios. Apuestas en vivos en los mejores eventos deportivos directo para ti. Las mejores competiciones de todos los deportes. ¿Qué esperas? Regístrate gratis usando el código PACIFICO y obtén el doble en tu primer depósito. Vive la experiencia en micasino.com Estamos de regreso en Enlace Deportivo, el tema del día. Una disculpa es que andamos un poco afónicos, un poquito enfermos de la garganta todavía. Si siente que se me va un poquito la voz, es por ese tema. ¿Celebraste el gol del chicharito? Fuera de lugar, por cierto. Más adelante lo tenemos, hoy me lo pidieron. Una persona por ahí, soy cliente de esta persona, me pidió el gol del chicharito. Un saludo para usted, sabe a quién me refiero, nos está viendo en este momento. Lo vamos a tocar más adelante. Pero el tema del día y que viene desplazando todo, Ernesto, es la salida de Ismael Rescalvo del equipo del Mazatlán. Vamos a ver los números y después te voy a hacer una pregunta al respecto. Juegos dirigidos, 35. 11 victorias, ¿estoy bien? 11 victorias, me parece. Liga, perfecto. Liga y Leeds Cup, muy bien. 7 empates y 17 derrotas. El repechaje, que fue play-in, si no me equivoco. Efectividad 38% muy baja en tres torneos. Sexto entrenador destituido por el equipo. Voy a lo siguiente, Ernesto. Es baja la efectividad, pero hay que tomar en cuenta que era un técnico debutante en la Liga MX y con todo respeto y con toda la pena para mis amigos mazatlecos, pero con un equipo, con una plantilla para llorar con todo respeto y saque esos resultados. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas? Porque yo di mi opinión en el bloque anterior. Está bien que se haya ido, que lo hayan destituido. Ese era el camino, Ernesto. ¿Tú qué opinas? Es que voy a lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos a lo mismo de Imadiel Rescalvo. De nada sirve un entrenador y otro entrenador y otro entrenador si la plantilla no sigue aumentando su nivel. Porque puedes tener a lo mejor jugadores base, a lo mejor jugadores franquicia, como le llaman en los Estados Unidos, que ahí se mantienen y que entienden la idea del técnico y que son capitanes y que van pasando cómo se va dando la idea del técnico que va llegando, que son la comunicación directa, pero de nada va a servir si la plantilla, con todo respeto, está muy baja en cuanto a nivel, en cuanto a calidad de fútbol. Creo que ahí es donde se mide si sirve o no sirve un técnico. Porque un técnico, muchos, por ejemplo, hemos comparado a Zinedine Zidane del Real Madrid, a Per Guardiola del Barcelona, y muchos dicen, pero es que la plantilla que tenía, no. Pero también en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, también se habla de un técnico, cómo sacarle lo mejor a un jugador y me parece que Ismael Rescalvo, el torneo pasado me parece que sí lo hizo y por eso llegó a la reclasificación, que terminó siendo eliminado por el Santos, un Santos que la verdad no ha tenido buenas temporadas, pero fue eliminado. O sea, le alcanzó para llegar al décimo lugar, en esta ocasión no le va a alcanzar ni para Playgill, ni siquiera el repechaje hubiera entrado, que eran 12 lugares. Ahorita puedes poner a Nacho Ambriz, ya me vengo un poquito más a la realidad, comentaba Pep Guardiola, y se le va a complicar, Ernesto, va a ser muy difícil. Un portero de calidad media, para mi punto de vista, una defensa que nunca ha sobresalido en cuanto a ser fortaleza. Nico Díaz, que ya estaba agarrando su ritmito con el Masejuan en su momento, lo venden a cholos de Tijuana. El tema de vidrio, un tipo ya veterano. Yo recuerdo en Dorados, en el 2015, ya estaba prácticamente liquidado vidrio. Llega Mazatlán, que ya no está, no, por cierto, ya no está. Gente como Nico Benedetti, jugadorazo, pero lesionado. El tema de todos los jugadores que se estuvieron lesionando, Aqueloba, este que llegó de Pachuco, hombre, ya está su nombre, se me olvidó. Nahuelpan. Nahuelpan. Buenas noches. Jugadores que nunca aportaron nada en el equipo y la directiva me parece que está por cumplir, por cumplir, por cumplir, por cumplir. Con todo respeto, no le veo por dónde al equipo del Mazatlán. Y llega Hugo González y la verdad es que es un buen portero para el equipo del Mazatlán. Y son ese tipo de contrataciones, como por ejemplo, en su momento de este brasileño, se me fue el nombre, Zambezo. De lo mejorcito que ha tenido Mazatlán. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, pues no importa tener un jugador de esas condiciones, porque si llega otro equipo y te da dinero, pues venga, o sea, dame dinero, no hay ningún problema. Aqueloba sale de la institución, había metido siete goles el torneo pasado, pero sale porque se lesiona y tenía una lesión que podía presentar unos seis meses de inactividad y el Mazatlán decide pues no mantenerlo y llega a otro equipo, y en otro equipo ya está jugando, que es el Tijuana, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas, a veces ese tipo de decisiones por no mantener cuántos jugadores iba a tener en recuperación Mazatlán, dicen, no te renuevo porque no quiero tener otro jugador que te estoy pagando sin jugar. El caso de Benedetti, por ejemplo, me parece que ya, como se dice, pues se echó la cola al hombro, ya prácticamente habrá que verlo el próximo torneo si es que tiene actividad, a ver cómo se desenvuelve con el Mazatlán, porque me parece que ya ni con el Mazatlán, el colombiano, pues ha rendido frutos, ya ni con el Mazatlán, entonces, pues no solamente es cambiar al técnico, es cambiar uno tras otro jugador, llegó Brian Rubio, ¿qué ha hecho Brian Rubio, a Bizaid? Aparte de los abucheos que tuvo. Y que ya había estado, ¿no? Que él ya había estado, que la gente no lo quiere en Mazatlán, fue a León, fue a Mazatlán en su momento. Regresó, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que podemos hablar de técnicos y entrenadores, y van a ir y van a desfilar y el equipo simple y sencillamente no se ve por dónde. La comparativa que tú hacías en el bloque anterior, pues así es, ¿no? Morelia y Mazatlán, que si bien es cierto, Morelia no es un equipo, no fue un equipo ganador, sigan un título, ahí peleaba, echaba a la América en su momento, le pegaba a Coscorrones a Cruz Azul, al propio Guadalajara, trajo jugadores históricos en su momento, pero este Mazatlán está muy, pero muy distante a ese Monarcas Morelia, entonces, incluso... ¿Al tema de ascenso y descenso no va? Incluso rumores de ventas se habla, puede ser el tema de ascenso y descenso, ¿quién asegura que sí pagan multas? ¿Las pagan o no las pagan? No sabemos, no sabemos si Cholos está pagando, si Mazatlán está pagando, si Querétaro en su momento, imagínate, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada, ¿quién te gusta que pueda llegar a Mazatlán? No, no veo quién, y más porque Mazatlán... Qué raro, Ernesto, perdón, qué raro, faltan tres juegos y que lo hayan despedido ahorita. Es lo que digo yo, es lo que digo yo. Hay un interino, Gilberto Adame. No le veo sentido, ¿qué va a lograr Mazatlán ya con tres partidos? Déjalo terminar el torneo, al finalizar termina su relación y se acabó, ¿no? Para que pueda traer a otro técnico. La verdad es que no entiendo, ya vino Beñac San José, de fuera, venía apenas a probarse en el fútbol mexicano, falló, ahora viene Rescalvo, otro español y también falló. A lo mejor van a traer a otro de fuera para que vuelva a fallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!